Buenos días, vecina, 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 necesito harina. Si hay harinita, si hay, ¿qué harinita necesita? No sé. Una harina que usted me sabe vender. Si no sabe cómo compra. Es que no sé. Algunas harinas tengo, pero es para colada. No sé. Pues ya le indico las harinas que tengo. Si, era como media amarilla, negra, café, algo así es. Tengo haba, maíz, plátano, soya o de siete harinas. Pero todo es para colada, de niños o adultos. ¿Pero esto es para ser colada? Por eso digo, es para colada. ¿Qué mismo busca usted? No sé. Porque tengo ocha harina, tú ya le indico, ocha de allá. Si, es que no sé, era medio raro ese color. O sea, ¿cómo va a comprar? Es caserita. Esta es soya. Esta es plátano. Esta es para colada de niños. ¿Segura que es para colada? Seguro, yo que vendo, yo sé, pues, como dueña. No sé, es que usted... Usted cuenta que lleva y punto. Pero usted, usted, ¿cuál me sabe dar? Pues este, este, este. ¿Segura? ¿Segura, seguro? ¿Verdad? Porque yo no sé. ¿Entonces le pongo la harinita? No sé, usted dice que es esa esa de ser, no sé. Si esto tienes que preparar con leche, canela y panela, queda rico. No sé, ¿verdad? ¿Para la otra acordará? ¿Una libra o dos libras? Una, una nomás, ya, ya, ya. Una cola y apa le dejo ahí. Eso. Aquí siempre vienen a comprar para coladita. Por eso le tengo yo. Pero para la próxima acordaráse, verá, me voy a estar así perdiendo el tiempo. ¡Tranca, siempre! Acordaráse. ¿Segura, cómo no va a acordar la harina que compra siempre, todos los días para su agua? Yo, y a mí me viene a preguntar que se acuerde. Sí, aquí ojalá diga. Buenas, vecina. Lucina. Sí, buenas tardes. ¿En qué le puedo ayudar? ¿Qué necesita? No me acuerdo a qué vino. Pues, de acuerdo, de acuerdo, de todo hay aquí azúcar, arroba. Eso, azúcar, azúcar. Ah, hay morena y blanca, por arroba, por libras. Una de morena quiere. Ya, por arroba, por libras. No, una punta nomás, una punta que me he necesitado. Ah, ya, ya, ya. Así quiere. Chuta, está bajote. Seguro quiere negra. Sí, pero apure. Aquí está la morenita. Para la salud es bueno. Morena, esta está blanca. Sí, morena. O quiere blanca, aquí está la blanca. No, yo quiero morena. No, es morena, porque esta es morena, para su salud. No, yo quiero más oscura, más oscura tiene que ver. No, 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 viene más oscura, porque esta es morena. No, yo sí he visto más oscura, gracias. No, no. Pues si no quiere, pues vaya a poner su pieza. Quiere más morena. Buenas. Buenas. Buenas tardes. Sí, las pilas, mija, véndame. Tengo que ir con ánimo. Ah, pues, ¿en qué le ayudo? ¿En qué le ayudo? Tiene fideos, tiro chocolate, café, a lo mejor. Sí, acá está. Sí, aquí está. No quiero pilas, mija, pero rápido. Este es para aromáticas, para desayuno. Papel. Este es para que tome con leche. Sí, todito esto. Este también para que ande heladito. Ya, ya, ahora sí, póngame todo en una funda. Ya. Es una funda más grande. Pero pilas, mija, pilas. O sea, ¿no ve que ya se me va el bus? ¿En serio? Sí, apure, apure. Ah, debe venir otro bus. Sí, yo no tengo tiempo para estar esperando. Apure, apure, apure. Tiene que dar tiempo. Ya, ahora sí, ya sé que se sonar para, para ya mandarle por la banca móvil. Dios mío, ¿cómo es posible este suceso? Era que me diga primerito. Yo no tengo tarjetas. No tendrá. No, solo plata nomás. Debe de actualizarse, debe de actualizarse. ¿Cómo no va a tener así? Aquí todavía no llega. Así, ¿cómo va a vender, pues? Solo en Estados Unidos funciona eso. No. No, solo en Estados Unidos funciona eso. 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 No, solo en Estados Unidos funciona eso.